Si pudieras detener el tiempo durante 10 segundos, ¿qué harías? Pausa el tiempo. Abofetea a alguien una y otra vez. Una vez que se descongela, siente todo el dolor a la vez. Nada, brother. ¿Eh? Y ya no me falta el respeto. No te falta en ningún momento. Ah, y tal vez subir al vehículo de alguien. Imagina que se mueve a 90 km por hora en la carretera y aparece una persona al azar en el asiento del pasajero a su lado. Los dados probablemente serían la mejor respuesta de juego. Haga apuestas en cada número y todo lo que tiene que hacer es hacerlo para que nunca salga 7. Lo que no sería demasiado obvio. Cada tirada generaría una gran cantidad de dinero y, como bonificación, ayudarás a todos en la mesa. Soy un mago callejero, así que probablemente lo usaría para agregar a mi rutina unos trucos de teletransportación para que sean mucho mejores. El mago lo hizo de nuevo. Cambiaría ligeramente mi posición o me pondría o quitaría las gafas. Realmente haría cosas muy sutiles para hacerles pensar que están perdiendo la cabeza. Todo es diversión y juegos hasta que esa persona que también puede moverse durante el tiempo detenido me asusta al hacerlo. Pelearía en el UFC. Me haría conocido como el hombre de un solo golpe. La gente se preguntará por qué les duelen las bolas cuando claramente les golpeen la cara. ¿Conoces esa sensación que tienes cuando realmente tienes que tirarte un pedo, pero no sabes si vas a estar tranquilo o si está a punto de abrir otra dimensión? Y realmente no quieres cortar el queso frente a las personas, pero tu estómago comienza a sonar como ese bebé que olvidaste alimentar durante 3 días. Solo lo dejaría desgarrarse y... Ah, probablemente usaría los 10 segundos para limpiar el piso después. Desafiaría a un chico a una pelea y lo asustaría haciéndole pensar que puedo teletransportarme. Cruzaría la calle de manera segura sin importar cuándo y dónde. Desataría el zapato de todos en la habitación. Haría muchas cosas que no debería hacer normalmente, como tomar dinero gratis, arrebatar los artículos de las personas y tocar cosas que no debería tocar. ¿Y yo qué hago? ¡No hagas algo estúpido! ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! ¡No resista! Dibujarían las caras de las personas. ¡No! 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 Mira, quiere encontr... ¿Qué le pasó a tu cara? ¿Qué le pasó a tu ropa? De repente, muchas bragas de las mujeres caen en la calle, baby. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! Robaría todas las hamburguesas del queso de McDonald's. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle like. Subimos videos todos los días en Facebook y en YouTube, así que nos puedes buscar como Capitán Gato en ambas redes sociales. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!